Música Amén Entonces tenemos y vamos a hablar de lo que es el carácter de un siervo de Dios De una sierva de Dios Entonces lo primero que debe ser es tener el carácter de un siervo de Dios Que es entonces en la obediencia, en la obediencia y se le fiel al Señor Es lo primero que debe tener entonces como es la obediencia Amén, amén Aquí quienes son siervos del Señor Amén O sea que estoy hablando con todos los obedientes del Señor aquí Aquí no hay nadie es obediente Amén, así me gusta Aleluya, aquí estamos Los que estamos, amén Por la misericordia de Dios Filipenses 2.5 Mira lo que dice Filipenses 2.5 En la obediencia dice el apóstol Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Esto, esto lo vivió Cristo Jesús Escucha, el cual siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Hermano soy un siervo de Dios Aleluya No, no Siendo Dios No, si Siendo Dios aquí Ciento por ciento hombre Ciento por ciento Dios Aleluya Aquí Y no estimó en nada en este mundo Aquí aferrarse Amén Y si mire lo que dice Pero dice Haya pues en vosotros que este sentir Dice el 7 Si no que se despojó a sí mismo Tomando forma de qué De esclavo, de siervo Hecho semejante a quien A ti y a mí Aleluya Si podemos o no podemos Tal vez solo no Pero ahora con el Espíritu Santo Con Dios en mi corazón Con Cristo Jesús Si lo puedo El apóstol dijo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya O sea que Aquí no caminamos solo Jesús no caminó solo Amén Siempre estaba el Padre Siempre estaba la gloria de Dios ahí Si no que El siguiente Si no que se despojó a sí mismo Tomando Forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciendo su obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Entregó todo No tenía Hermano Había dejado hermano La gloria de Dios Y vino a este mundo Para ser siervo Y ser crucificado Era una cruz No tenía Aquí en esta tierra No tenía Dice A qué aferrarse Y entonces el apóstol dice Haya pues en nosotros ¿Qué? Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Amén Amén De aquí tenemos que salir Diferentes el día de hoy Los que nos están viendo Yo sé que esta palabra También es para ti Que sea el sentir De nosotros Que sea el anhelo De nosotros Que sea el deseo De nosotros Hacer la voluntad De Dios En esta tierra Que ese sea Mi despertar Que ese sea Mi levantarme Ese Señor ¿Qué quieres que yo haga Hoy para ti Señor? No ponerme yo a pelear Con el diablo Ni pelear con el pecado Ay Señor Quítame la tentación Ay Señor No Puedo perder un tiempo Con esa cosa Ay no, no, no Señor Que hay aquí Para yo avanzar Señor ¿A dónde quieres Que yo vaya? ¿A dónde quieres Que vayan estas pisadas? ¿Dónde vas tú Señor? ¿Dónde quieres Que la gloria tuya Señor Sea puesta Sea esparcida Sea manifestada Señor o Padre ¿Dónde quieres Que yo vaya el día de hoy? Amén Ese es el sentir Que dice el apóstol Que es ese mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Amén Somos amigos de Jesús Yo no Somos amigos de Jesús Él sabe que somos Sus amigos Él sabe que somos Sus amigos Él conoce Por eso estamos Señor nos tiene aquí Porque Él quiere Que nosotros Tengamos ese mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Siendo hombre Dejó todo Allá en los cielos Y vino A estar con nosotros Aquí en la tierra Para que Él se hizo Pobre Para que tú y yo Fuéramos ¿Qué? Ricos ¿Qué le falta hermano? Dígame ¿Qué le falta? Lo único que nos falta Un billete De plata ¿Sí o no? A ver Dígame ¿Sí o no? ¿Qué le falta? Tiene la salud Tiene los hijos Tiene la esposa 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 Con zapato Hasta combinadito Bien bonito Todo eso ¿Qué le falta? A ver ¿Qué nos falta hermano? Y si algo le faltara Él pídaselo a Él También Él se lo va a dar Porque Él está diciendo Que todo lo que pidieras A mi padre En mi nombre ¿Qué? Él los da Él os los dará ¿Pero qué nos falta? A ver ¿Por qué nos afligimos nosotros? A ver ¿Por qué se afligir? ¿No es por la cuestión De la plata? ¿No es por eso? ¿Por qué nos vinimos aquí? Dígame la verdad Para estar mejor Económicamente ¿Sí o no? O alguien vino a pasear Y se quedó Y le gustó Oye Él nos dice No hermano Yo estaba muy bien allá No Vivimos por estar mejor Y ser bendición Para nuestra familia ¿Sí o no? Y ellos están siendo bendecidos Diga sí o diga no Diga yo no sé Pero haga algo Diga algo Yo los veo ahí Ustedes yo sé que Los de media Me están escuchando Yo sé que están aplaudiendo Sí es hermano Sí es ¿Qué te falta? ¿Te falta amor? ¿Te falta amor? ¿Ay por qué te falta amor? Porque no vas amor Pero un egoísta Le dice a tu esposa Mami Te amo Tú eres lo más especial Para mí No Me tiene que sacar Papi me amas No No sé Tiene que La esposa Escucha La esposa Tiene que preguntarle Imagínate Sí o no Ay sí Dice Esta no es la noche Esta no es la noche De parejas Esta es noche De confesiones Se adelantó Se adelantó La cosa ¿Usted le dice A algún amigo No porque no se fue Porque es que De pronto lo van a A pensar a uno Que no es raro ¿Usted puede decir A mí Hermano Te amo En el Señor Hermano Es capaz de decir No es capaz Uno ¿Sí o no? Me da como pena A uno ¿No? Se siente mal Y entonces ¿Por qué dice Ay en esa iglesia No me aman En esa iglesia Pero usted tampoco Lo suelta a mi hijo Suéltalo también O sea Desahóguese Diga Mire usted Es muy especial Para mí ¿Usted es capaz De decirle a alguien Eso? Yo lo digo Otro problema Honestamente No Si no es Tampoco le vas a decir Es mentiroso Pero es Sile Es Sile Tú eres muy especial Ese es el cuerpo De Cristo Amén Porque ahora Vamos a hablar De eso ¿Por qué nosotros Recibimos las bendiciones? Es porque somos Unos grandes egoístas ¿Por qué? Porque no obedecemos Amén Entonces lo primero Que el primer punto Que un siervo De Dios Un siervo De Dios El carácter De un siervo De Dios Es que El siervo De Dios Es obediente A la palabra De Dios ¿Si o no? Así usted Hermano No le guste Ay no siempre Ay que me hable El Señor No, no, no La palabra de Dios Dice que nos tenemos Que amar Que nos saludemos Conozco los santos ¿Sabe qué quiere decir Conozco los santos? Un abrazo Y un beso Es un duro Hermano Que suene ¿Quién es capaz De saludar A su hermano Así? Ay no Ay mucho gusto Mucho gusto Por allá lejito Lejito No sé qué Hermano Amén Mira aquí participamos Eso es lo lindo De este culto Aleluya Lo lindo Aquí Aquí es muy lindo ¿Qué ve? ¿Sabe qué? Sigamos haciendo Los cultos aquí No allá Allá es muy lejos Allá no me gusta Aquí si me gusta Hagámoslo aquí Entonces Obediencia El carácter ¿Verdad? El carácter De un verdadero Siervo de Dios Que Dios Va a llamar Amigo Es aquel Que es qué Obediente Aleluya 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 Y el apóstol Pablo Lo dijo Hay en ustedes Ese mismo sentir De Jesucristo Que se despojó Dejó todo Amén Se hizo como hombre Hermanos Yo soy Dios No me toque Yo soy el pastor Por favor De lejito Por favor A nosotros De lejito No, no, no Él viene y dijo Dejó todo Por amor El siervo El siervo No reclama El esclavo No tiene derecho A reclamar ¿A qué va a reclamar Un esclavo? Ay no me gusta esta casa Me voy para otra casa A comer Con los cochinos A otra casa No Usted se queda aquí Porque usted fue comprado Aquí y se acabó O usted le dice A su patrón ¿Sabe qué? No me gusta hacer eso No, la verdad La otra semana vuelvo Dígale eso ¿Verdad? Lo vuelan rapidito El trabajo a uno ¿Sí o no? Y eso es su amo Eso es su patrón Amén Pero imagina Jesucristo En el tiempo De la esclavitud El siervo No tenía derecho A reclamar Nada Y a nosotros Nos considera O somos considerados Como esclavos Por amor A Jesucristo El apóstol Pablo Dijo Yo siervo De Jesucristo Yo esclavo De Jesucristo Era lo primero Que decía No tenía que aferrarse Nada No tenía ningún título No tenía nada Entonces Que obediente Romano 6 17 Ya llegó el avión Aterrice Aterrice Ya Romano 6 17 Están probando El sonido No se preocupe Así Lo ponen a uno Aquí como Conejo Conejillo de india Cada uno Romano 6 17 Dice la palabra De Dios Escucha Pero gracias A Dios Que aunque eras Esclavos De donde De donde eras Esclavo Usted y yo Allá estábamos Mi hijo Así le duela Éramos esclavos Del pecado A donde dejabas El billete A donde lo dejabas Antes Ah 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 Ay no me bajes La cabeza Para quien Trabajabas Trabaje 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 Y platas En saco rojo La esposa Le preguntaba Decía Mi amor Esto es lo que gano Que mi amor Esto es lo que gano Porque eso Se iba Para nada Si o no No había para nada Escasos En todo Si o no Vivíamos Como un esclavo Del pecado Del mundo Del diablo El diablo Nos daba Por donde nos daba Y tranquilo Usted Pero ahora que Entonces dice Ahí romanos Dice pero Gracias a quien O gracias A la iglesia O gracias A la espiritualidad Suya O gracias No no Gracias a Dios Hermano La misericordia De Dios Que fue y nos Alcanzó A donde estábamos A esclavos Allá acá Vino el Espíritu Santo Hermano Mandó a un siervo A un A un esclavo De él por amor Y te habló Que había una esperanza Para ti Para mí Yo soy uno de ellos Yo soy Yo estoy aquí Yo les he contado El testimonio Yo soy uno de ellos Señor me trajo Desde allá Entonces que Lo doy gracias A quien A Dios Y la Biblia dice Que al que más Se le perdona Que más ama Hermano Hermano El esclavo El que fuimos esclavos Hermano Al que más se le perdona Hermano Más ama Mira esos discípulos Hermano No fueron los mejores No fueron los Eruditos Y los Los que conocían La ley No mi hermano Esa gente Que fue sacada Del vulgo Dice la palabra De Dios Y allá De lo que estaba Perdido Hermano De allá Igualito nosotros Calificábamos Para eso Por eso Entonces Le damos que Gracias a Dios Que aunque eras Eras Esclavo del pecado Habéis sido que Habéis que Habéis que A ver Habéis que Miren la pantalla Miren la Biblia Escuche Escuche muy lindo esto Dice Dice ahí Pero gracias a Dios Que aunque eras Esclavo del pecado Eras Y habéis que Obedecido De que De corazón Aquella forma De doctrina De la cual Fuiste Entregados Y libertados Del pecado Viniste a ser Que Siervos De que De la justicia Aleluya Aleluya Somos Somos que Somos que Siervos De que De la verdad Si o no De la verdad De la justicia De Dios Hermano No No creo que Valemos Cualquien cinco Pesos de yuca Hermano No creo que Nosotros No Aquellos que Fuimos rescatados Aquellos que Fuimos rescatados De allá Del mundo Hermano Que no Fue por Nuestros medios Sino la misericordia De Dios Yo no sé A quien le estoy Predicando O si me estoy Predicando a mi Pero yo si Yo si Yo fui uno De ellos Hermano Para llegar A este nivel Espiritual Para llegar A este nivel De valor Para Dios Para poder Decir Que yo no Que ya no Me llamas Siervo Que ya no Te llama Siervo Sino que Te llama Amigo De Dios Hermano Poderoso Ay yo Yo me Yo me sentía De orgulloso Ay yo tengo Un amigo No sé Que Ay yo tengo Un amigo En Estados Unidos Ay yo tengo Un amigo Y tal Y uno Ay si Si Pero hermano Decir uno Ni uno Si quieres El que dice El mismo Dios Ese es mi amigo Como le dijo Abraham Amigo de Dios Poquitos amigos Que le han enseñado Muchos hijos Amén Pero amigos Yo le voy a ocultar Algo A mi amigo Amén Será que el señor Le va a ocultar algo A sus amigos Para vivir en esta tierra Porque no pasan Los milagros Porque no pasan Los prodigios Porque no pasa Lo que pasa En la iglesia Porque No será que el señor No nos lo hace saber Porque ahí hay Una condición Hay una condición Si obedecéis Entonces que Os llamaré Amigos Amén Entonces Hermano Para que pasen Cosas en mi vida Para que sucedan Cosas en mi vida Hermano Yo no tengo que Constituir Enemigo de que Enemigo del mundo Así es sencillo Hermano No trate hermano De ser amigo Del mundo Y amigo Y amiguito De Dios Que nos Nos mandamos Textos de vez en cuando Ahí estamos Dice Se constituye ¿Usted sabe que es Constituir? ¿Sabe que es la palabra Constituir? Establecido Es que No hay No hay forma De ir En contra De eso No hay forma De eliminar Eso De abolir De abolir De abolir Eso No hay forma Está constituido ¿Verdad? El que está Constituido Se convierte ¿Qué? En el amigo ¿De quién? De Dios Romanos 10 16 El apóstol El apóstol Pablo El apóstol Pablo Está hablando Aquí a la iglesia Hermano ¿Sabe? El apóstol Pablo Está hablando El inconverso Mi hermano Está hablando A la iglesia A los que andamos Todavía por ahí Amiguitos Pero nadie Amiguitos No Amigos Amigos De Dios Que no sea vergüenza Usted se avergüenza ¿Se avergonzado Alguna vez De un amigo? ¿Usted alguna vez Se avergonzará De que es amigo Del Señor Jesucristo? Nos todos Somos hijos De Dios Aleluya No, no, no A veces Decimos Pero muchas veces Somos Lo que estamos Diendo Somos criaturas Hechas de imagen De semejanza De Dios Pero hijos de Dios Somos aquellos Que lo hemos recibido ¿Verdad? Que creemos Y lo recibimos Que confesamos Con nuestros labios Que Jesucristo Es el Señor Dice que seremos salvos Somos hijos de Dios Pero aquí estamos Hablando de hijos De amigos De aquellos siervos Que pasan De siervo Amigos Esto es una Es un cambio Bien fuerte Cambio bien fuerte Pasar de siervo De servidor De siervo Y que el Señor Me tenga a mí Como amigo Romanos 10 16 No todos Que obedecieron Al evangelio No todos Que obedecieron Hermano ¿Dónde está ¿Dónde está Todo Gatorsburg? ¿Dónde está Todo Germantown? ¿Dónde está Todo Perú? ¿Dónde está Todo Nicaragua? ¿Dónde está Todo Colombia? La palabra Se está predicando No todos Obedecieron Amén No todos Escucharon Dice la palabra Entonces Dice Dice No todos Mas no todos Obedecieron Al evangelio Pues Isaías Dice Señor ¿Quién ha creído En nuestro anuncio? Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Obedecer ¿Qué? Obedecer ¿A qué? A escuchar La palabra De Dios Cuando la palabra De Dios Tú eres obediente A la voz De Dios ¿Qué es la palabra De Dios? Es la voz De Dios Amén ¿Usted no cree Que la voz De Dios Es la palabra De Dios? Según De Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para rearguir Es inspirada Lleva aliento Sopla Ya Ahí te sopló Sopla Lleva vida Así como dan Allá Un hueso Un polvo Y sopló Jesús Sopla Dios Y le dio ¿Qué? Le dio vida Con la palabra Así es Dios viene Y sopla La palabra Cuando la palabra Viene La palabra Está siendo Predicada Usted está Teniendo vida Se está soplando Se está dando Aliento Se está diciendo Señor Esa es mi voz Esa es mi voz Esa es mi voz Escúchale Escúchale Obedecela 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 Esa es la palabra De Dios Y es útil Para eso Para rearguir Para convencer Para enseñar Eso es Entonces Así que la fe Entonces viene ¿Por qué? ¿Por qué? Por el oír ¿Qué? La voz de Dios Si tú no escuchas La voz de Dios Entonces no vamos A creer que es Dios El que está Por eso escuchamos Tanta cosa Por allá afuera Porque no diferenciamos Lo que es la voz De Dios Y la voz Del mundo Y la voz De esto Y la voz De aquello Es un poco De voces Pero cuando Usted y yo Escuchamos Conocemos La voz De Dios Entonces Recibimos Eso Aliento Recibimos Nos transforma Nos da vida Nos llena De esperanza O quien vino Aquí hoy triste Creo que todos Quien vino Aquí hoy Desesperado Hermana Quien vino hoy Con problemas Muchos llegamos Pero cuando Escuchamos La voz De Dios Que nos da Nos da vida Nos da aliento Nos da esperanza Nos hace seguir adelante Le echamos afuera Todo aquello Y nos dice Señor Gracias 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 Porque escuché Tu voz Fui obediente Fui obediente A escuchar Tu voz Yo fui obediente A escuchar Tu voz Entonces Lo primero Del carácter De un siervo De Dios Entonces Es que Ser obediente Hermano Si usted le dice Siéntese ahí Siéntese ahí Si usted le dice Párese Párese Yo estaba parado Ahora ahí Y vino uno De los servidores Hermano Por favor Que se quite Ahí Que está patando La cámara Y me quite Ahora a mí Yo el pastor Que la muevan ellos Yo estoy aquí Alabando No Obede Sea obediente Si le dice Que se estaciona En tal lado Estaciona Sea obediente Si le dice Que no Que no abra La boca No la abra Mi hijo Usted encierra Si su esposa Le da una orden Obedezca Esposa Si su esposo Le da una orden Obedezca Hermana Por favor Dejen esa Discrita A mí Usted que me va a mandar A mí ¿O qué? Usted cree que ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy pintado Aquí en la pared ¿O qué? No, no, no No, obedezca Que rico Obedecer ¿A usted no le gusta Obedecer? Bueno si son caprichos Ya es otra cosa Pero obedezca Obedezca Cuando es Cuando es algo Que tenga que ver ¿Verdad? Con ese Como una cuenta Con Obedezca Yo soy obediente Papi planche Yo a planche ¿Serio? ¿Serio? Yo planche Papi Agarepas 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 Ya Papi ¿Y cómo se vive de bueno? De rico Mami rasca A mí me gusta Que me rasque Mami rasque Me la espalda Si papi Me rasque Me la espalda No, no Me da la gana Qué problema Te das cuenta Obedecer Es lo que nos lleva ahí Es lo que nos lleva El culto empieza A las once y media Usted llega aquí A las doce Que es un desobediente Porque Escuche No está escuchando Le están diciendo Que el culto Son las doce y media A no ser que haya Una Once y media Pero es que Siempre me acuerdo Que tengo la hora Atrasada Yo estoy con el reloj Anterior Yo estoy con la hora De hace quince días Ponle cuidado Qué problema Hombre Qué problema El ser obediente ¿Sabe qué? El mayor problema Los mayores Haber conflictos Que hay en la sociedad En los hogares En el mundo Es por la Esa desobediencia ¿Sí o no? ¿Qué dicen los políticos? No robe ¿Y qué hacen? El sobres y roban ¿Serio? Porque tienen que jurar Ante la Biblia ¿Sí o no? Los postulan Y ante la Biblia Y les ponen ahí Y ustedes No sé qué Reciben Reciben Y le están Le están dando Porque son puestos Por Dios ¿Sí o no? Dicen que las autoridades Son puestas por Dios Y los ponen allá ¿Pero qué hace después? Después que Se le olvidan Y les obedecen ¿Y a dónde nos llevan A ese desastre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Por la desobediencia Por no escuchar Entonces Lo primero Lo primero Por favor Escuche Póngalo ahí No en su tablet Ni en su teléfono Póngalo en su corazón Por favor Escríbalo ahí En su corazón Sea obediente Hermana Sea obediente Hermana Pastor muchas veces Dicen Vamos Levanten las manos Te das cuenta Serán amigos de Dios Serán siervos de Dios No todo No todo Dice la palabra de Dios No todo No todo Sobedecieron No todo Sobedecieron Pero están los que obedecen Amén Y los que obedecen Que reciben Bendiciones Por eso Esta iglesia Centro Internacional Tiene liderazgo Amén Yo no estoy aquí Yo tengo aquí La mamá de Tarzano Aquí yo tengo ancianos Yo tengo ancianos aquí Yo no puedo hacer Lo que me da la gana Yo obedezco Los ancianos También obedecen Los líderes También obedecen Y todos Obedecemos Aquí Aquí nadie se despega Aquí todo el mundo Estamos agarrados Fuerte Aquí no podemos hacer No Eso es ¿Por qué? Porque hay bendición Por eso estamos creciendo Como estamos creciendo Por eso las células Están como están Por eso los disipulados Disipulados de nuevo Se están aumentando Por eso vienen los retiros Por eso hay cosas Vienen las iglesias afuera No cortámelas aquí Ay que no Están creciendo Ya no caben En los lugares Ya van para segundo culto Y nosotros posiblemente También vamos a tener que Después que lleguemos Allá muy rápido Vamos a tirar ese lugar ¿Por qué? Porque vamos a encontrar Un pueblo ¿Verdad? Que aprendan A obedecer Lo primero Es que tengan Hombres y mujeres Escucha Con carácter De siervo Con carácter Que Dios les dice Mis amigos Obedecen Amén Primera de Pedro 1.13 Lo único que yo no obedezco Es ahora Porque Eso si corre hermano Primero de Pedro Va a tener que volver Obediente Con ese reloj Está orando Primera de Pedro 1.13 Por tanto ¿Qué? Ceñido Lomo ¿De qué? De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo La gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Se ha manifestado Como hijos ¿Qué? Obedientes ¿No qué? Nos conforméis A los ¿Qué? A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra ¿Qué? Ignorancia Si le duele Esa palabra Hermano Quítela de la Biblia Y eso éramos Uno no puede decir eso Porque se ofende Pero ignorábamos ¿Inorábamos de qué? Ignorábamos De esta gracia preciosa Que había libertad Que se podía vivir Que eran Éramos libres Lo que Cristo libertar Era verdaderamente Libre Éramos Ignorábamos ¿Qué? Eso Y éramos ¿Qué? Esclavos ¿De qué? Esclavos Del pecado Del que usted Le quiera meter Eso Éramos esclavos Y dice Dice ahí Como hijos ¿Qué? Obedientes Nos conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra Ignorancia Sino como aquel Que qué? Que os llamó Es santo Sé también vosotros Santo En toda vuestra Manera De vivir Porque escrito Estad Sé santo Porque yo soy santo Y si invocáis Escucha Esto es muy lindo Amigos Aleluya Eso es lo más rico Es decir Porque escrito Estad Y si invocáis Por padre ¿Quién es tu papá? Aquel que sin Acepción De persona Junja según La obra de cada uno Conducidos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Sabiendo que Fuiste ¿Qué? Rescatado De vuestra ¿Qué? Vana manera De vivir La cual recibiste ¿De quién? De nuestros Pares No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino que ¿Qué? Con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ay hermano Precioso Apóstol Pedro Poniendo Plasmando Esa palabra Inspirada Por el Espíritu Santo ¿Para quién era eso? Para nosotros Para firmar Escucha Para firmar Lo que nosotros Valemos Lo que nosotros Somos En Cristo Jesús Y nos muestra Y nos muestra Que éramos Santos Nosotros Por eso es que Nosotros Hermano Si usted y yo Estamos Coqueteando todavía Con el mundo Con cosas del mundo Hermano Estamos ¿Qué? Volviendo ¿Qué? A ser ignorantes Volvemos A la ignorancia Si te dicen Si te dicen Que eso es pecado Deja el pecado Dejemos Dejemos el pecado Dice Ser santos En toda ¿Qué? ¿En qué? En toda ¿Qué? Vuestra manera De vivir ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Vivo santamente? ¿O estoy O estoy Haciendo la palabra De Dios a un lado Y me estoy Haciendo loco ahí Ay no Dios Me ama Yo me quiero Y Dios te está Hablando Y Dios te está Rearruyendo El Espíritu de Dios Te está Rearruyendo Y cuesta Convencerme Y cuesta Convencerme ¿Sí o no? ¿A cuánto le A cómo le costó Al Espíritu Santo A mí convencerme Yo no sé a ustedes Pero hay Si luchó Conmigo Hay unos que los Tienen que llevar A la cárcel Hay otros que tienen Que tener un cáncer Hay otros que tienen Que van hasta Lo más abajo Y esa es la misericordia De Dios Que lo convence A uno Allá Ay Señor Si Señor Ya me convenciste ¿Para dónde Vaya mi hijo? ¿Para dónde Va uno ya? Pero el Señor Le dice ¿Pero tú quieres Vivir? Bien Dios conduce Te santamente Vive santamente Con toda Vuestra A ver ¿Cómo se llama eso? ¿No es obediencia? ¿No es obediencia? ¿O le están poniendo Un pusillo La pistola Para que lo hagan? No 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 Tú escuchas la palabra Y el Espíritu de Dios Te habla A tu corazón Te está hablando A tu vida Y te está diciendo Lo que estás haciendo No está bien Está incorrecto Como estás viviendo Eso que estás haciendo Estás robando Eso es Eso es No le agrada a Dios Eso No le agrada a Dios El Espíritu de Dios No puede decir Que el Espíritu de Dios No te No te No te No te Reargulle No te Cuando pasa algo El Espíritu de Dios Es el primero Que te Reargulle Por eso Cuando alguien viene Donde uno Dice Almano Yo fallé A tal persona A la primera persona Que tú le fallaste No es que a tu esposa Ni esa iglesia ni esa nadie A la primera persona que tú le fallaste Se llama el Espíritu Santo Es lo que tienes que hacer ahora Pedirle perdón a Dios Y humillar a Él Y después una regla toda la otra cosa No se preocupa El Señor dice que Que el que se humille a Él Será exaltado ¿Sí o no? Pero el que se humille a Él El que se exalta a Él Será a Él A la persona le perdona Me vuelvo a hacer lo mismo Y yo vuelvo y le doy otra vez Me pago ¿Verdad que yo soy boba? No, yo no soy boba ¿Verdad que yo soy boba? Toma que no sea a mí Que yo le contara de dónde vengo Que yo le contara lo que yo he hecho O sea, tiene que ser a la fuerza O sea, a los golpes Tiene que ser a O sea, los tienen que querer a uno Pero a punta de maltrato A punta de fuerza Será el Espíritu Santo Que te está convenciendo No, hombre No es el Espíritu Santo Eche un momento, hermano En la vida Que el Espíritu Santo No es el que le convence No hay cambios No hay cambios O quien ha cambiado por la fuerza O quien va a cambiar por la fuerza Ni los países Ni los Nadie cambia por la fuerza El único que puede cambiar Esta generación A un teenager A un adolescente A un matrimonio A un político A lo que sea El único que lo puede cambiar Se llama a Cristo No hay otro No hay nadie más Que lo pueda cambiar Si que Si que Si le que Si le obedece Si le obedece La desobediencia Es el pecado más grande que hay ¿Qué es? Amén Si hay alguien aquí desobediente, hermano Pónganse a cuenta Pongámonos a cuenta No hagámonos a cuenta El segundo carácter Estamos bien de tiempo ¿Verdad, Pastor Amar? El segundo carácter De un siervo de Dios Es que Hablar la verdad Un siervo de Dios Tiene que hablar con veracidad Tiene que hablar la verdad O sea, ser honesto Ser honesto Efesios 4.20 Ser honesto Hablar con verdad Hermano Si algo destruye Cosas que destruyen este mundo Las relaciones en todo ámbito Familiar, personal, social Como quiera Hermano, es la mentira ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la mentira Es la mentira Porque Dios nos ha rescatado Dios nos ha traído ¿De dónde? De allá de esa mentira Qué fácil decimos una mentira Qué fácil Negociamos la verdad A todos Pero llega un momento Pero llega un momento en la vida Mi hermano Que el Señor me habla El Señor te habla Tu corazón Y ya te tiembla Los labios para decir No, yo no puedo decir eso No, no puedo decir eso El Espíritu Dios Él no tiene un títere ahí Dios no tiene un títere No Dios te dio el día de hoy Él es tú Te dio el fruto del Espíritu Para tomar ese fruto Esos nueve elementos Y hacer la sopa del día Y ponerle Tener templanza En ese momento Tener amor En ese momento Tener dominio propio En ese momento Espíritu Santo Y eso es fruto del Espíritu A la canción 23 No es del hombre Es el fruto del Espíritu Con letra mayúscula Espíritu Santo Si dice la verdad O negocia los principios De Dios Efesios 4.20 Dice Vosotros no habéis aprendido Así a Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido por él Enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús Jesús que nos dio A nosotros que La verdad Fuimos enseñados Con que Con la verdad Vivimos en que Vivimos donde Vivimos en la verdad Fuimos rescatados De que Por la verdad Hemos conocido que Por la verdad Conocerás la verdad Y que Y entonces te hace libre Por la verdad Tú y yo Hemos sido libres Por eso Nosotros no puede haber mentira El padre de mentiras ¿Quién es? Satanás Que miente Desde el principio Ya cuando le dijo a Eva Mentiroso Con una mentira Es verdad que no puede Comer de ninguno De estos árboles Del fruto De estos árboles ¿Cuándo dijo Dios Esa cosa? Génesis 3 Eso no lo digo Yo Del árbol Del bien y del mal No comerás Porque ciertamente morirás Pero los otros árboles ¿Qué? Podía comer Evita Podía comer ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo El Satanás Con que Todos los árboles De huerto No puedes comer ¿Por qué? Porque si vengas A comer Se te van a abrir Los ojos Y va a ser igual A que vos Y evita Pues me creyó Y aquí está El resultado ¿Por qué? Por una mentira La mentira Lleva a destrucción Entonces dice ahí Efesios Porque es el segundo El carácter De un siervo De Dios Hablar la verdad Dice Mas vosotros No habéis aprendido Así de quién De Cristo ¿Quién es mi modelo? Ah de pastores Todos son mentirosos Políticos Todos son mentirosos Políticos Todos son mentirosos Todos mentirosos Ah Cristo no es mentiroso Si tú estás aprendiendo De Cristo Él no te va a mentir Maldito el varón Que confía en la vida La palabra de Dios No te va a mentir Si Él dice Que el bien Y la misericordia Te van a seguir Todos los días Hasta el fin del mundo Hermano Crea lo que es así O te falta algo Ya le dije Lo único que le falta Es plata Hermano Eso se consigue Eso se consigue Trabajemos Y verá La Biblia dice Trabaje Trabaje Hermano Trabaje Hermano Para que Le dé a los que no Tienen Dice la Biblia Para que reparta Con el que no Tiene Pero mire la salud Que tienes Mire los ojos Que tienes ¿Usted sabe cuánto vale Cada ojo? Una vez que yo me pegué Un golpe en una piedra Muy directo Y me dijo ¿Usted usa lentes? No, no doctor Es que sí ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cuánto vale un ojo? Vale dos millones de dólares ¿Verdad? Cada vez que yo abro estos ojos Veo cuatro millones de dólares Si es así Eso es lo que paga el seguro Por un ojo Dos millones Así que no No trate de arrancárselo Porque No, no, no Eso vale más que eso Cada vez que usted Abre hermano Los ojos Está viendo Cuatro millones Ahí Two and two Y usted dice Que es pobre Que le falta plata Y los tiene a la vista El billete Lo tiene Lo está viendo Y se está quejando Ay Señor Que tú me dieras Señor Siquiera 100 dólares No hombre Te está dando cuatro millones Y no me das cuenta Y los tienes Eso Oiga Eso solamente contando los ojos ¿Cuánto valen las manos? Todavía no me he dado golpe En las manos Me han dicho cuánto vale Cuánto vale los pies Cuánto vale la cabeza suya hermano Yo no valgo nada Yo vale más una cubrancha No sé qué Y no sé Cuéntame No Deje de ser así Por favor Tú vales mucho Vale la sangre de Cristo Vales todo Si tú no estuvieras ahí No estuviera esa esposa Tan linda que tienes Esos hijos tan lindos Si tú no tuvieras ahí No tuvieras la bendición Que tiene de gozarte Irte ahora Comer donde tú quieras De disfrutar De lo que Dios te ha dado De bendición Hermano Eso es una gran bendición Hermano ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Este mensaje De Ermos 29 ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No seamos desagradecidos Entonces lo segundo Entonces ¿Qué? Que el siervo de Dios Entonces Habla la verdad Yo le estoy hablando aquí Yo no los estoy motivando No sé si alguien Se siente motivado Pero es lo que dice la Biblia Que valemos Valemos No tiene valor Nuestra vida No tiene valor No tiene valor El mundo No valemos nada para Dios Pero para Dios Valemos Somos sus amigos De siervo a mí Yo quiero estar ahí Yo quiero hacer la transición Yo no sé cómo se hace El Señor ¿Cómo paso Señor De estar aquí Sintiendo Porque la Biblia dice que No somos tan buenos siervos Yo no No somos tan buenos Pero El Señor Dice que Los llama amigos Yo quiero eso Yo no sé de tú Pero yo quiero salir De aquí De este De este edificio Y decir Señor Voy con mi amigo Mi amigo no me deja Mi amigo está En todos los lados Conmigo Aunque no voy a las huellas Ahí como en el cuadro Pero ahí va conmigo Está dentro de mí Dice entonces Si en verdad Le habéis oído Y habéis Sido por enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados ¿Qué? Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y en la santidad Por lo cual Desechando La mentira Habla verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Hermano Estamos viviendo Somos del cuerpo De Cristo Somos miembros Del cuerpo De Cristo Y dice Cada uno Habla verdad Con su prójimo ¿Tú sabes ¿Qué puede dañar Un cuerpo? Un cuerpo Lo puede dañar Una mentira ¿Tú sabes Qué pasa Con el cerebro? ¿O qué pasa Con alguna parte Del cuerpo? Cuando le duele Algo Mande inmediatamente Una señal ¿A dónde? Al cerebro Me duele Me duele Me duele Me duele Este dedo Y el cerebro Inmediatamente Le responde Pero uno se queda ahí Y le manda La verdad Por ejemplo Si va a tomar Agarra una plancha O va a tomar Una plancha Y está caliente Inmediatamente Está caliente Y siente La mano O el dedo Que se quema Inmediatamente Le manda La orden Al cerebro ¿Y qué le dice El cerebro? Saca la mano Y adiós O usted la deja ahí O usted cree Que hay por instinto No El cerebro Porque su cerebro Puede que siga Con la mano ahí Y se quema O sea Manda Le dice Imagínese El cerebro Le manda Una orden Una mentira Si o no Tenga la mano ahí Ya se va a quemar Si o no Se quema Así es el cuerpo El cuerpo de Cristo Dios manda Una orden A uno de los miembros Si o no Y le responde Y le responde Al otro miembro Con una mentira Y todos quedan Carbonizados Dice que somos Miembros del cuerpo De Cristo Y como miembro Nosotros del cuerpo De Cristo Escucha Dice que todos Hablemos que Hablemos que Que no haya mentira Entre nosotros Saben que puede dañar Un cuerpo Cuando se contamina Y esa contaminación Entonces le va a pasar A que Si no se sana Ese miembro Va a contaminar El resto De todos Los ojos Y que triste Es que Tiene que ir Al médico Y tener que Amputar Porque ya La cadena La infección Puede contaminar Todo Pero déjame decirte Que si hubo Una orden Una orden De la cabeza Que es Cristo Si hubo Una orden Sino que El miembro No obedeció Sintió el dolor Y el Señor Le mandó La respuesta Obedece Y que hizo El miembro Para luego Yo estoy cansado Es de no salvo Y por eso Muchas veces Nosotros Estamos Como estamos Por la mentira Cuando entra Una mentira Entonces Entonces El segundo Junto Del carácter Reduciendo Es que Habla que La verdad Hermano No importa Lo que tú No importa Porque con una mentira Yo voy a contaminar El resto De mi No importa Que me digan Lo que sea Pero digo La verdad Cuesta decir La verdad No cuesta A Dios Le agrada Decirle Señor Esta es la realidad Esta es la verdad Yo quiero este día Decirle a cada uno De ustedes Siervos de Dios Siervos de Dios Amigos de Dios El título De las más grandes Que puedo tener Soy amigo de Dios ¿Debería capaz de decir Eso en el trabajo? Soy un cristiano Soy evangélico Patrocinco No Soy amigo de Dios A mucho honor Y poco miedo Que orgullo Soy amigo Personalmente Amigo De mero mero Me parece Para el cielo Y usted ¿Por qué es amigo? Porque decimos Y ya no estamos Cantando Tengo un amigo Que me ama Que me ama Y falta ver hermano Si el amigo Lo conoce bien O si lo conoce bien Pero Usted es el que dice Que es amigo Pero no sé Que dice Cuando Job Dijo ¿Has considerado Job capítulo 1 Has considerado A mi siervo No hay nadie Como él Tiene rodeado ¿Ves? Has considerado A mi amigo Dios hablando De él Hablando de Job ¿Cómo le parece? No Job hablando De Dios No Dios hablando De Job ¿Has considerado A mi siervo A mi amigo Justo Imagínense Que iba hablando De ustedes Allá en el cielo De mí ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cómo le siente usted? Mis amigos allá A mí como me aman El domingo Todos llegan allá Todos se bañaron Mis amigos Preciosos Mis amigos Mis amigos Que me aman Que no niegan Mi nombre Yo quiero Yo quiero Permanecer En lo poco Me ha sido Fiel En lo mucho Entre el gozo De las alas Ella me conoce Ya me conoce En lo poquito Ahí amiguito No En el servicio En lo poquito Viste Viera en lo mucho Que rico Que lindo Servirle a un señor Como mi Dios Que lindo Pararse aquí Señor Gracias Señor Venga yo le invito Un día Que venga Y se pare Que rico Se siente Servirle al Señor Y ustedes Van para allá También Así que no se Queden mucho Representado Ahí Dios Los va a usar No se acostumbren A ello Ay hermanos Es que yo Es que yo Yo no Porque yo soy El Mira hermano El Señor Dijo Yo escogí A los vidas Los más bajos De este mundo Para avergonzarlos A mí Lo bueno Yo te escogí A ti Como dijo El apóstol Pablo El que se gloríe Gloríes en el Señor No tengo de qué Gloriarme Entonces Dios te escogió A ti Te escogió A mí Como hijos De Dios Para que fuéramos Salvos Pero para que En esta tierra Fuéramos amigos De Dios Y demos a conocer Lo que el Padre Quiere que vamos a conocer Porque el dijo Todo lo que pidáis Todo lo que pidáis En mi nombre Mi Padre Os lo va a dar ¿Qué has pedido Hasta hoy? ¿Por qué no ha venido A tu vida? ¿Por qué no ha venido A tu vida? ¿Qué has pedido? A ver Examina bien eso Y en el Señor En mi aquí Señor Para servir Para hacer lo que Tú quieres Para que me hiciste Nuestra tierra Para que me traves Nuestra tierra Yo no sé En este día El Señor El Señor Está hablando El Señor Quiere que este día Tú le entregues Le entregues la vida Y le digas Y le digas al Señor Que tú lo necesitas Que tú te mueres Sin él ¿Qué vale la pena? ¿Para qué? ¿Para qué esta vida Sin Cristo? ¿No me llamaría? Eso no se llama Pero con Cristo Dice Estamos Comprinos Separados De mi San Juan Dice Separados De mi Nada Dice Así como El pampano Venciendo De mi Entonces yo Lo limpiaré Yo lo limpiaré ¿Para qué? Para que Este día Quiero decir Que es un día De salvación Es un día Y que el Señor Está Diciendo a la iglesia ¿Dónde están Mis amigos? ¿Dónde están Mis amigos? ¿Dónde están Mis amigos? ¿Dónde están Mis siervos? ¿Dónde están Mis siervas? ¿Dónde están Mis amigos? Hay alguien En este lugar Que hoy Dice Señor Yo no quiero más El mundo Porque la iglesia Dice Él dice Que se constituye Amigo del mundo Porque ese amigo Del mundo Se constituye El amigo De Dios Dice No Señor Yo no Ya no más Yo quiero Entregarle mi vida Yo quiero ser Tu hijo Yo quiero ser Tu sí Yo quiero ser Tu hijo Dice Señor Yo soy el camino La verdad Nadie la vida De que está De que está En los cielos Hay alguien En este lugar Que nunca Me ha entregado La vida A Cristo Y hoy Quiere Ser amigo De Dios Ser hijo De Dios Hay alguien En este lugar Cierra tus ojos Por un momento Me ha entregado De la vida A Cristo Esto que me está Viendo también Es para ti Posiblemente Tú estás en ese hospital O estás en esa cárcel O estás en esa mansión De oro Estás Pensando Que lo tienes Todo Tú estás viendo Que estás vacío Estás sin Cristo No tienes nada Pero oye Señor Habló a tu corazón También Este mensaje También es para ti El que tiene a Cristo Tiene la vida eterna El que tiene a Cristo Tiene todo Esa palabra No le falta nada Este mensaje También es para ti Quiere recibir a Cristo Este día Tú que estás aquí Quieres confesar Con tu boca Que Jesucristo Es tu Señor Que Jesucristo Es tu amigo Tú que te apartaste Del Señor No, no, no Yo Yo me fui Y esto No Pero Él me habló Me está hablando En este momento Y yo quiero Volver a los caminos Quiero reconciliarme Con Él Y no quiero seguir Así como está Repite conmigo Esta oración Para tú reconciliarte Con el Señor Y entregarle la vida Señor Jesús Hoy yo te doy gracias Porque tú me estás llamando Para ser tu hijo Para ser tu amigo Para ser tu siervo Señor Te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Perdona mis pecados Y este día Señor Séllame con tu Espíritu Santo Y escribe mi nombre Y escribe mi nombre En el libro De la vida Amén Y amén Aleluya Amén Dale un aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Dale un aplauso fuerte Dale un aplauso Amén En la iglesia Porque por el tiempo En un momento Aleluya 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 Que no te quite la Lente la comunión Con el Señor Nada No se me pare Nadie No se me salga Nadie Por favor Señor Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Porque tú tienes Señor propósitos Tenías propósitos Dile Tú tienes propósitos Para vivir este día Señor Tú me trajiste A este lugar Con un propósito Y era de reconocerte Que mi boca Que mis labios Confesaran Que tú eres El Hijo de Dios Y yo hoy te he confesado Como Señor Y Salvador De mi vida Gracias Señor Jesús Por lo que has hecho En mi vida Hay alguien En este lugar Que le entregó La vida a Cristo Por primera vez Levántame la mano Yo quiero orar por ti Levántame la mano alto Yo quiero orar por ti Alguien que dijo Yo no quiero ser Más enemigo de Dios Yo no quiero ser Más enemigo de Dios Hay alguien Que se apartó Del Señor Y hoy quiere reconciliarse Con el Señor Este es el día Que el Señor te dice Este es el día Este es el día De salvación Este es el día Que yo te hablé Escuchaste Obedeciste Obedeciste mi voz Abriste tu corazón Yo quiero tu mano levantada Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por ti Hay alguien en este lugar Que hoy se reconcilia Con el Señor Pasa Ven, ven, ven Levántate, levántate No tengas temor No tengas miedo Que esto Los cobardes No heredan El reino De los cielos Los cobardes Escucha Los cobardes No heredan El reino De los cielos Hay alguien En este lugar Y Señor Hoy me reconcilio Contigo Señor Hoy me reconcilio Contigo Señor Hoy te recibí Como Señor Y salvador Y salvador De mi vida Señor Y entregué Mi vida A ti Y yo quiero Hacerlo públicamente No me avergüenzo No me avergüenzo De llamarme Hijo tuyo No me avergüenzo Señor De lo que he recibido Hoy No me avergüenzo Señor Padre amado De llamarme Ahora Señor Padre Amigo tuyo No me avergüenzo Hay alguien En este lugar Levanta tu mano Yo quiero orar Por ti Yo quiero orar Por ti No te vayas No te vayas No te vayas Dios te llamó Dios te llamó Sé obediente Sé obediente Sé obediente Es la primera Carácter De un siervo De un hijo de Dios Ser obediente Obedece a la palabra Hay alguien Hay alguien En este lugar Señor Gracias 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 No es bueno No es bueno Señor No es bueno Iglesia levanta ahí Las manos Vamos a A darle gracias A Dios Que lindo Que precioso Es el Señor Señor Hoy venimos Señor De tu presencia Levanta las manos Gracias 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 Porque Tú me has hablado A mi vida Señor De tu presencia De tu presencia Gracias.